Vendedores de flores del cementerio La Guaquía denunciaron que propios trabajadores de la empresa que ejecuta la obra de asfaltado y veredas en la calle 28 de Julio, sin ninguna autorización de mapa oral, estarían instalando clandestinamente tuberías de agua para solo dos personas en una propiedad que le pertenece a la municipalidad, dejando de lado a otras trabajadoras que también tienen sus puestos en el mismo lugar, pero que sin embargo no son consideradas pese a haberlo solicitado. Pero, una de estas trabajadoras que no quiso mostrar su rostro por represalias, indicó que ellos tienen incluso videos donde los trabajadores de la empresa realizan las instalaciones sin ningún permiso. No ha venido del mapa ni un momento, solamente que ha puesto el agua ha sido de la misma empresa. ¿De la empresa? De la empresa misma ha venido. ¿Que está ejecutando la obra? Sí, no ha venido del mapa, no ha venido en ningún momento, no ha venido. ¿Y qué piensas que te ha pasado? ¿Por qué le han instalado la obra? Crentestinamente, ellos mismos han hablado que después ha sido el agua clandestinamente, agua y desagüe. Si la señora de al costado que tiene el local acá ha presentado solicitud, ¿cuántos años del año pasado? Y no le dan este permiso. Ahora, ¿qué corona tienen esas? Eso lo voy a decir porque le gustan hablar, pues, ¿no? Imagínense, ponte a pensar, pues, si es del mapa, tiene que venir del mapa. ¿La propia empresa? Por supuesto, a estelar el agua. Pero no ha venido del mapa. Y parece que está haciendo una instalación porque está resumiendo el agua, ¿no? Por supuesto, tiene solamente una solicitud, nada más. ¿Qué va a pasar cuando regresen a su lugar? Como dijo la señora, ¿no? Dijo, no, este, vamos a esperar que termine la obra. Pero, ¿por qué vamos a esperar cuando es el momento de aprovechar de poner el agua y el desagüe? ¿No le parece? Por eso, pues. ¿Ya va a estar con veredito? ¿Ya no va a ser difícil, ya? Por supuesto, no vamos a hacer, antes de ser mejor, vamos a hacer más daño. Después, ¿qué vamos a terminar? Y no es así, pues. ¿Qué piensa usted que está pasando? Al tener conocimiento sobre esta denuncia, fuimos a buscar la respuesta de las personas que estarían realizando instalaciones clandestinas para beneficiarse, pero no quisieron dar ningún tipo de declaración. Dicen los vecinos que solamente han instalado acá los trabajadores de la empresa y no de el mapa, el mapa coral, ha procedido a instalarles esta instalación de agua. Desierto, mirá lo que hiciste. ¿Qué ha pasado? Hay cámara que ha filmado. Que ya han sido los propios trabajadores de la empresa quienes están, le han puesto la instalación. El mapa ha venido a instalarle acá la propia tubería de agua. ¿Quién vino a instalarle? ¿El mapa o los trabajadores de la empresa? Sin embargo, para corroborar la denuncia de las vendedoras de flores, le consultamos a uno de los trabajadores de la obra, quien respondió que uno de sus compañeros había realizado la instalación, pero no sabía si con permiso o no de mapa coral. Míntelo, míntelo ahí. No, maestro, uno de... ¿De su propia empresa y ustedes? ¿No vino de mapa coral? No. ¿Otra persona? No ustedes, pero sí, de las empresas, de trabajadores de las empresas.